Hola gente, nos sumamos a la propuesta colectiva del querido Ecuni para compartir en familia, en las redes, abrazando la vida, cantando y bailando de la cabeza a los pies una clase de tango desde cero El tango se baila caminando y al compás de la orquesta por lo tanto lo primero que tenemos que aprender es a caminar y a escuchar la música voy a poner el tango derecho viejo del maestro Osvaldo Pugliese y vamos a caminar pisando en los acentos fuertes de la música En el tango hay dos roles en la pareja que baila uno es el rol conductore, quien camina casi siempre hacia adelante y otro es el rol conducide, quien camina casi siempre hacia atrás vamos a seguir caminando hacia adelante y hacia atrás teniendo en cuenta de llevar el cuerpo recto, los hombros relajados, la cabeza arriba las piernas van rozándose, no se abren y la punta de los pies va hacia el piso, no se levanta cuando caminamos hacia atrás, la pierna va bien estirada imaginamos que hay una línea recta entre los pies y caminamos sobre esa línea todo esto irá haciendo que aprendamos a caminar con elegancia ahora vamos a hacer dos ejercicios uno es un juego de espejos en el baile casi todos los movimientos se hacen en espejo el juego consiste en que una persona de la pareja va a hacer un movimiento y la otra va a ser hirlos Sergio me va a ayudar a mostrarlo bien, la idea es que empecemos por movimientos lentos y sigamos con movimientos rápidos bueno, gracias entonces quienes están en pareja en sus casas lo hacen en pareja y quienes están soles lo hacen conmigo uno dos tres cuatro uno dos tres uno dos dos bueno, cualquier movimiento vamos a seguir con el segundo ejercicio el segundo ejercicio es sobre el peso del cuerpo generalmente tenemos el peso del cuerpo repartido en los dos pies en el tango lo vamos a tener solo en un pie siempre entonces vamos a poner todo el peso en un pie flexionando un poquito la rodilla y vamos a hacer este adornito tanguero con el otro pie luego cambiamos el peso y hacemos el adornito y caminamos frenamos hacemos el adornito cambiamos el peso hacemos el adornito seguimos caminando es muy importante en el tango saber donde tengo el peso del cuerpo todo el tiempo y comunicarlo a mi pareja volvemos a la caminata cuando caminamos hacia adelante el movimiento nace en el centro del torso primero sale el torso y luego el resto del cuerpo cuando caminamos en el rol conducir hacia atrás primero sale la pierna bien estirada y luego el resto del cuerpo vamos a mostrarlo como se ve en pareja primero voy a poner el peso de mi cuerpo en un pie y Sergio me va a seguir en espejo mi torso sale y sale su pierna bien estirada volvemos pongo el peso en un pie me sigue sale mi torso sale su pierna y seguimos caminando frenamos pausa y seguimos caminando frenamos intercambiamos el rol ahora Sergio es el conductor y yo voy a seguirle eso es entonces si estamos solos o solas en sus casas podemos hacer esta práctica de caminata pensando en el torso y en el estiramiento de piernas y si estamos en pareja podemos hacer lo mismo que hicimos nosotros vamos a ver el abrazo quien hace el rol conductore yo en este caso lleva su mano derecha al centro de la espalda de su compañero y lleva su mano izquierda sobre mi hombro la mano izquierda va a la altura del hombro mi compañero toma la mano y ejercemos una suave presión con las manos para sostener el abrazo relajamos vamos a practicar este abrazo varias veces vamos a empezar a bailar nos abrazamos es muy importante que quien hace de conducir sostenga acá una presión permanentemente para que no pase esto entonces también es importante que cuando frenamos no cambie solo o sola el peso del cuerpo sino que espere la propuesta de quien está conduciendo vamos a empezar a caminar hacemos una pausa un lateral volvemos a la línea de baile y volvemos a caminar otra pausa cambiamos el abrazo Sergio conduce ahora y yo hago el roll conducible estirando las piernas pausa seguimos llegamos al final de esta clase express quiero agregar que generalmente el roll conductore lo hace el hombre y generalmente el roll conducible la mujer pero considerando que es muy enriquecedor el intercambio de roles hemos explicado todo sin ajustar los roles al género la idea era aprender a caminar con nuestra pareja de baile podemos bailar todo un tango solo caminando espero que lo puedan aprovechar y que puedan practicar cada parte de este video hasta que les salga bien muchas gracias a Sergio abrazos para ustedes para el EGUNI y hasta pronto